Lengua materna. Español. Tercer grado. Bloque 1. Secuencia 1. Leer una novela completa. La novela contemporánea y el público joven. ¿Cómo podrían conocer lo que pasa más allá de sus ciudades, de sus propias realidades y de la historia del mundo? Se puede conocer por medio de la literatura. Hay una gran variedad de autores y títulos de libros para leer. ¿Qué novelas de la literatura contemporánea han leído? ¿Cuáles los han emocionado? ¿Cuáles han llamado más su atención? Mientras lo recuerdan, yo les contaré sobre las novelas contemporáneas que más me han gustado. Uno de los libros que me encantó leer fue la novela 100 años de soledad, del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Este libro narra la historia de la familia Buendía a lo largo de siete generaciones en el pueblo ficticio de Macondo. Pareciera que cada personaje tiene su propio universo interno, como nosotros. Imagínense todos los sucesos que viven las diferentes generaciones de una familia a lo largo de 100 años. Nacimientos, relaciones amorosas, muertes y aventuras de todo tipo. Todo dentro de un solo lugar. El pueblo de Macondo. Violencia, plagas, huelgas, desastres naturales son algunas de las cosas que suceden durante un siglo en la novela. Las cuales relacioné con situaciones que hemos vivido en los últimos años como sociedad. Por ejemplo, la violencia de género, los paros en diferentes instituciones, los terremotos que han sacudido distintos lugares de nuestro país. ¿Se imaginan un mundo sin libros? Yo me lo imaginé cuando leí algunos capítulos de Fahrenheit 451, que fue escrita por el estadounidense Ray Bradbury y publicada en 1953. Es una obra que relata la historia de un bombero, Guy Montag, que tiene como objetivo quemar todos los libros porque son enemigos de la ignorancia del ser humano. Sí, como se escucha, los libros son conocimiento, por eso en la novela los consideran dañinos para las personas. Esta obra nos presenta a una sociedad futurista, en la que el conocimiento está prohibido para quien quiera acceder a él. Y así evitar personas pensantes y con opiniones diferentes que provoquen controversias. La novela me dejó pensando en que no puedo imaginarme a una sociedad sin libros. Gracias a ellos podemos conocer todo tipo de conocimientos sobre ciencia, arte, literatura, matemáticas y más. Al terminar de leerla, te dan muchas ganas de leer más libros, con la intención de preservar la cultura y el conocimiento y luchar contra la ignorancia. Ahora, déjenme contarles acerca de la historia que me dejó enamorada. Lo que el viento se llevó, de la escritora estadounidense Margaret Mitchell, la única novela escrita por esta autora que se publicó en 1936 y ganó el premio Pulitzer en 1937. No solo narra la difícil historia de amor entre Scarlett O'Hara y Red Butler durante la guerra de secesión estadounidense, que duró de 1861 a 1865. Sino también menciona la esclavitud y el racismo que vivían las personas de color en esa época. Scarlett O'Hara era una chica que estaba acostumbrada a tenerlo todo, caprichosa, insaciable y determinada a conseguir lo que quería. Sin embargo, con el fin de la guerra de secesión, cambia completamente su vida. Ahora debe enfrentarse a situaciones de pobreza y de soledad que no se imaginaba. Algo que llamó mi atención es la actitud de la protagonista, quien tuvo que salir adelante después de la ruina y el caos que le dejó la guerra. Fue una mujer apasionada que nunca se dejó vencer por situaciones negativas y esto me recordó a las mujeres de hoy. Esta novela me hizo valorar la libertad y los derechos que actualmente tenemos como personas, independientemente de dónde provenimos. Después de este viaje por historias fascinantes, les recomiendo otros libros que les gustarán mucho. Un mundo feliz de Aldous Huxley. 1984, de George Orwell. El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. El país de las últimas cosas, de Paul Auster. Y una más de Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera. ¿Qué otros libros recomendarían o les gustaría leer? ¿Qué otros libros recomendarían o les gustaría hacer? Gracias.